ahora complet pero mejorar completamente el disco lo ocupas un chingo se ha dicho te digo que creo que como tres joyas o tres puntos y el disco para que se mejore la punta punta como creo que veinte y cuarenta puntos más no lo puedes comprarte el alabar galabar porque lo tengo en español de españa tío hostia puta no está ni configurado el mapa tío no está ni configurar esta pendejada está muy rápido hola qué verga yo les dije el permiso porque se unieran le puse que hasta 13 jugador se puede unir aquí son vídeos por sí un vínculo y es que todos contrató en real mientras le guay estamos en posto sí 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 en una sola games ok voy a decirles mi no me duele el pito y yo ah está bien eres un enfermo amigo te duele la panocha hola hola puto no cabe duda que es un estupido tiempo sin saber de ti que decías wey ahhh ahi esta wey una custom a la verga no me perro me mataron wey tío wey que chido wey campo de visión te pasaste de verga wey es verdad que si wey yo wey me perro hijo de la verga se come con el puto arroz ay quien me mato deje dejorte a la verga pinx oui oh sac root ap server apuntele bien no señora aldo job wey no mames a ver qué pendejo viene por el sniper que esta aquí no ni merga ahí viene un pendejo ahí viene un pendejo a ver quién vio por el sniper pues nada vez dejó todo que le encanta que le encanta el pito no a que le quede el saco no a que le quede el saco pues creo que sería tenemos dos armas tenemos los aros de verga sí 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 tiene la mamalona a huevo no ya me mataron tenía que ser un pinche anker qué carajo no mames es verdad doy muerte fácil quién viene por mí no tengo armas chidas ya ahhh hijo de puta no mames ahora sí wey me tocó una espada invisible wey no te ve está bueno está bueno a la hue pinche yo no puedo creer que lo fallé se pasó de verga nada que sí wey apenas voy llegando ya están lloviendo los putazos wey que esperabas wey muerte neocho ¿ya llegó? ¡ay! no mames pinche vato y fue acusa esta pinche muerte fue acusa ¿dónde? ¿dónde? ah por no querer disparar ah puta mierda no te maté ¡oh! te de puto vayame wey no puedo matar que es este wey ok si me lo vi no lo vi ¿qué pedo? ¿qué pedo? no lo vi ¿se me perdió? ¿pero por qué no puedo cambiar de alma? ¿por qué me deja una nomás? porro está salado wey estamos salados es que pues no necesitas las dos wey eres mi manco wey a ver no me deja nomás me deja una que pedo hijo de perra ¿te maté? si te maté a huevo ah no no te maté a la verga ya trato de matarlo efe en el chat puta madre ya no no mames pinche ala si puedo ocurrir me lo llevé a huevo ¿me coñás? hijo de perra hay el de la hay ajá puta fe esos asqueros me mataron eh ya mejor pura costum hay que guardar costum ahorita pura asesino entre nosotros el reach ¿no? si si del reach no 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 pero anker solo tiene que ir a 4 la perga wey que me sacó volando yo tengo el reach también wey ah piche copetazo mamame ya no he hecho nada wey que pedo ahhh a la verga le quiten a la verga a la verga chinga maté un pendejo wey se lo atregar ay wey te salvaste te salvaste te salvaste puta madre hagan llorar a la verga hay quien de los dos al alarme guardate pendejo no tengo pilas wey puta madre de verga wey si yo te maté me la chingo wey maten al alarme wey oh jesus por favor ya mató un chingo aquí está wey no mames mátale sobre escudo pendejo no a mi cabrón me la chinga jajajajaja ... ¡MUERRE! ¡Pare! ¡Pare! ¡Ya! ¡Pato para allá! ¡Pato! ¡Pato, güey! ¡Ah, pinche rata, güey! ¡Ah, puta rata, güey! ¡Ay, se va a doler! ¡Volta, papi! Tienen de robarme las muertes ¡Ah, puta madre! ¡Me va a matar otro, güey! ¡La cagas, güey! ¡La cagas! Perdón, jefe, perdón No, no, yo lo saco y te lo matas, güey ¡Jajaja, este, güey! ¡No, mames! ¡Te salvaste, güey! ¡Míralo! ¿Prefieres suicidarte, güey? ¡El infierno suficientemente salió para los dos, cabrón! ¡Güey! ¡Güey! ¿Cómo sabías eso? ¿Dónde estaba, güey? ¡La asistencia! ¡Ah, te pasaste, verga! ¡Te viste de haber muerto! ¡No, ya valí, verga, güey! ¡Pinche Spartan, güey! ¡Me salió hace un buen rato! ¡Ya se llama, güey! ¡Ya se llama, güey! ¡Ya se llama, güey! ¡Ya termina esto, por favor! ¡Ah, pues! ¡Ya mero, ya mero! ¡Bueno! ¡Se termina esta masacre! ¡Bueno! ¡Ya nomás le faltan cinco muertes y ya, güey! ¡Bueno! ¡Voy a matar, güey! ¡Voy al baño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, lo mate! ¡Ah, no mames, güey! ¡Esa verga parece rana, güey! ¡Helado, güey! ¡Ah, se me mató, mames! ¡Jaja! ¡Uno se quedó hasta acá! ¡Lo voy a matar! ¡Nooo! ¡Déjame en paz! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Mierda! ¡Ah, perra de mierda! ¡Perra guarda, carajo! ¡Eso no son amigos! ¡Eso no son amigos! ¡Los amigos son amigos! ¡Los amigos son amigos! ¡Para siempre y por siempre! ¡En las fueras! ¡Y en las maras! ¡Pinche! ¡Hala, güey! ¡Eso no son amigos! ¡Pinche! ¡Te salvaste! ¡Te salvaste! ¡Había todos estos chingos! ¡Te salvaste! ¡Habado! ¡Hala, verga! ¡Qué final chingón! ¡Ya! ¡Nos van a espantar! ¡Mucho desmadre, güey! ¡Mucho desmadre! ¡El Mario! ¡El Mario tiene el otro! ¡Oh no! ¡Darling! ¡Darling no lo maten! ¡No se maten! ¡No se maten! ¡No se maten! ¡No se maten! ¡Exacto! ¡No se maten! ¡No se maten! ¡Lo maten! ¡No se maten! ¡Ole! ¡No se maten! ¡Puta madre! No. ¡Valeo! no rápido quedó un minuto tú puedes se lo coge juan va por la derecha darlin quiénes son los nadie está en una esquina está controlando ahí va corre 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 night bien 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 la tiene controlada la tiene obsesionada en ahí va por detrás pero no se ha dado cuenta que tiene de dos gentes por detrás y que la una forma no le tiene miedo a la muerte señores no le tiene miedo igual y los hombres y los hombres fueron los nuevos y que no cuenta la moneta china es un enfermo amigo el el knife el knife wey activando los pinches hacks no mames a la verga se le entregó no mames pinches la iva no mames el del aia no sé qué tal el aia ese vato corre 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 no hay no hay no hay no hay cuando son los elites en este momento yo quiero ser elite wey no mames yo no wey yo no yo quiero seguir corriendo a pinche uncle wey le tocó ser el ay no mames cabrón jelein me acaba de matar ah perdón es que está descargando perdón perdón ya se va ya se va a quitar el lag no se preocupe se está instalando para mí me da que me ha fluido eh ustedes ríense nomás la verga literalmente les pasaste al lado del cuchillo y no te nabas no lástima que mate a mi compañero es que es cuate de la cuadra pues de los malandracos es eso de la clave cada vez que critican internet así wey a mi carnal wey lo ponen a saltarlo wey los borrachitos wey tienes que poner el voto si no no suena eso no suena bien el audio ¿cómo? ay wey ya está de nuevo quítate la wey quítate la verga que tengo que poner que yo casi no se escucha el audio se escucha recortado ¿en serio? si si el de quien? a ver el de anchor wey dejo que dan bien seguido dj 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 Se lo está opinando quién era el zombie y el otro. Ah, pues nomás en eso. ¿Quién volvió? No sé. ¿Quién está entrando ahí? El knife y ¿quién más? Knife, knife. Knife, aprovechemos el... What's the Scooby-Doo? We're gonna follow you. You're gonna solve that mystery. You see you, Scooby-Doo. We're coming after you. What's the Scooby-Doo? Don't look back. You may find another clue. The Scooby Snacks. We'll be waiting here for you. What's the Scooby-Doo? We're coming after you. We're gonna... Ah, otra vez. Soy... Siento, yo solamente. ¿Quién soy? ¿Yo? ¿Y quién más soy el otro? A ver, John. ¿Te mato o me matas? Una, dos. No, 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 no. No, corre, 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 corre. Te asco, wey. A la verga, wey. ¿Qué? ¿Por qué ustedes siempre saben... Como... En veces la vida es más común. Ahí viene. Ahí viene atrás, wey, corre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por el Spartan. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no mames! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene el chile, wey. Chicos. Chicos, corre. Cuidado, cuidado. ¡Corre! Ahí hay tres. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Mira como moría el otro hermano. ¿Dónde está el que queda? ¡Mi corazón, wey! ¡Ah, ya está acá conmigo, ya está acá conmigo! ¡No, ustedes, wey! ¡No volteas! ¡No lo viste, ya lo viste, ya lo viste! ¡Volteas! ¡Volteas el verga, wey! ¿Quiénes están vivos todavía, wey? ¿Quiénes están vivos, wey? con jesús jesús no lo encuentro ah falta jesús yo celebrando y falta yo tambien jesús esta en medio no 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 te voy a subir no no eso 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 no 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 te guardaron se toparon jesús te faltó calle jesús te faltó calle jesús jesús todo bueno le 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!